Panamá realiza un nuevo censo luego de 13 años. En los más recientes resultados analizados, el país cuenta con 4,2 millones de habitantes, de los cuales el 31,7 es afrodescendiente, según los datos oficiales de la Contraloría General del país centroamericano. En el censo del 2000, éramos 2,8 millones de personas. En el censo del 2010, 3,4 millones de personas. Y en este censo, 4,202,572 personas. Junto a esta información, también se encontró que, en la actualidad, 249,000 extranjeros viven en el país legalmente. Por otra parte, el 17,2%, según el censo, se reconoce como indígena, muy por encima del 9,2% y del 12,3% respectivamente que lo hacían 2010, lo que el INEC consideró una mejora significativa del autorreconocimiento. Estos censos realizados en 2023 tuvieron un costo de 54,7 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.